En primer lugar, creo que ya hemos venido analizando minuciosamente, hemos contratado a un abogado en la cual nos han informado que ya está casi listo la denuncia penal ante la Fiscalía de Guaral para la dirección de la UGEL, en este caso a la señora directora, por lo cual está cometiendo ese abuso de autoridad y también a protección ilícita de nuestro dinero. ¿Por qué? Porque solamente hay dos maneras de descuento. Ustedes saben que solamente se pueden descontar nuestros sueldos solamente por alimentos y el otro, pues solamente la tercera parte, no de la URP, ¿no? Entonces creo que por allí se ha cometido ese gran delito que ya de nuestros abogados, el día de ayer hemos tenido conversaciones y los maestros están apuntando su boleta de pago, su boleta de pago que han sido descontados de una manera arbitraria. ¿O sea que el diálogo se rompió prácticamente ya con la UGEL número 10? No, el diálogo está presente, sino simplemente lo estamos haciendo a través de una denuncia debido a que hasta el día de hoy no sabemos cuánto están siendo de repente pagados el primer tramo de lo que es la recuperación de clase. Pero, profesor, una vez que ustedes ya van a interponer una denuncia penal, ya prácticamente ya no hay diálogo. Bueno, nosotros estamos dispuestos a que ellas solucionen los problemas porque creo que una lucha, nosotros lo que estamos haciendo es una lucha jurídica y una lucha también directa. Vamos a hacer plantones a UGEL en caso de que no se cumplan con la medida del pago de los maestros. Hoy día, para hoy día, se había quedado aproximadamente de pagar el primer tramo de lo que es la recuperación de clase. Los maestros han ido al cajero automático y no han encontrado ni un solo. Pero se hablaba de que no había presupuesto, que hoy no se había hecho la transgencia. Sí, el presupuesto que habían mandado a la UGEL como necesidad era de 198.000 soles aproximadamente. Que, bueno, conversando con la directora, eso era lo que debería descubrir las horas que se había informado a través de los directores de cada colegio. Pero, en realidad, hasta ahora no sabemos si... no se ha efectivizado por ningún momento. Hasta el momento estamos nosotros a la expectativa. Ahora, lo uno no quita con lo otro, amigo periodista. Porque, en primer lugar, lo que se ha cometido es una falta grave. Nadie puede embargar un sueldo. Nadie. Solamente a través de la vía judicial. Claro. A través de la vía judicial. Claro. Y los abogados están claros diciendo que en este momento se ha cometido, uno, abuso de autoridad. Y dos, usurpación de... ¿Ustedes creen que el dinero se encuentra a la UGEL? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Ustedes creen que el dinero se encuentra a la UGEL ya? Bueno, lo que tenemos nosotros en conocimiento quienes destinan el dinero por planilla es la UGEL. Así es. Es la UGEL. Entonces, por lo tanto, pues, ellos han dado preferencia a no descontar a las entidades bancarias privadas que a los maestros. Cuando saben que, bien claro, no pueden descontarle a los maestros, más que solamente la tercera parte de su sueldo. Un tercio, un tercio de su sueldo. En este caso, si ganamos 2.000 soles, más o menos, unos 500 soles. ¿Para qué uso el dinero por la UGEL? Mire, la verdad que ahorita le acabo de estar llamando. No contesta. He llamado a la UGEL. Me han dicho que ha perdido su celular. También le ha llamado el compañero Roger. Entonces, no nos contesta para saber. Porque hoy día los maestros están conscientes de que deberían pagar. Y por supuesto que han pedido plata prestado. Cada vez suben los intereses. Ahora, muchos dirán, profesor, pero ustedes en la huelga, ustedes sabían que iban a hacer descontado. Claro, tenían que descontar. Pero en el mes de septiembre, ¿por qué han esperado octubre? ¿Y por qué han esperado noviembre también para descontarlo nuevamente? O sea, ustedes van de acuerdo con el descuento. Obviamente, que no descuente, porque es un derecho, ¿no? Como dice la ley, ¿no? Horas trabajadas, horas pagadas. Pero nosotros ya hemos recuperado más del 60%, 70% ya estamos de recuperación de clase. Entonces, creo que por allí están mal las acciones que se están cometiendo en planilla. ¿Para cuándo estarían presentando ustedes la denuncia? El día, el día, debemos estar acabando el día viernes a contar todos los documentos de los maestros que han sido descontados y el día lunes a armar el expediente para el día lunes presentar ya a la Fiscalía. Porque por ahora, por ahora, este, no tenemos ningún tipo de comunicación con la directora, es por teléfono, de repente ya nos vamos a acercar para conversar. ¿Por qué hasta el día de hoy no pagan al primer tramo? Y también es cierto, compañera, señores periodistas, que, miren, hay algunos que se hacen llamar secretarios generales que representan a los maestros, como la señora Esmeralda, que ha ofendido al magisterio peruano y al magisterio, ¿no?, este, guaralino. ¿A qué se refiere? La señora Esmeralda, ¿no?, que... ¿Qué ha pasado con la profesora? ¿Qué ha pasado? Que ha advertido por los medios de comunicación diciendo, pues, este, que nosotros, los maestros de la provincia de Guaral, somos, este, ilegales, que no tenemos reconocimiento, llamándonos, este, no es una ofensa, sino a quienes han ofendido es a los molienteros, diciendo que nuestra federación, ¿no?, Federación Nacional de Trabajadores de Educación de Perú, el FENTEC, es una federación de molientero.